Buenos días, hoy día me voy a engreir, bueno hoy día he conseguido en el mercado una cachema pero que fresquita y deliciosa, claro que si un poco cara, como ustedes sabrán el pescado está muy caro, he conseguido la cachema a 20 soles el kilo, mire que rica está la cachema y que voy a hacer, voy a saber un sudado de pescado de cachema, bueno vamos a empezar, lo voy a hacer para 6 personas, que voy a hacer primero, primero las cabecitas de la cachema, las voy a utilizar para mi caldo, voy a poner una ollita con sus cabecitas, lo voy a hacer un poquito nomás de caldo con su culantro y un poquito de cebolla y su guión, voy a hacer ese caldito, después que voy a hacer, voy a ir poniendo a zancochar mi yuca, ya puse el agua, ya tengo el agua y voy a poner la yuca a zancochar, ¿no? con un poquito de sal, voy a ir dejando ya la yuca que vaya zancochando y mientras sello, ya este, voy también haciendo el caldito del pescado, ¿no? y después que voy a ir haciendo, voy a ir, acá tengo el guión con el ajos, lo voy a pelar el guión, el ajos, lo voy a chancar bien chancadito y voy a hacer mi aderezo, mi aderezo, mientras va hirviendo mi agua voy a ir haciendo eso, voy a ir pelando las cebollas también, dos cebollas, ¿no? y mis tomates lo voy a ir pelando, lo voy a picar a lo larguito, al igual que el ají amarillo y el pimiento, ¿ya? el pimiento creo que vamos a usar tres cuartos del pimiento, ¿ya? eso es lo que voy a ir haciendo mientras se va haciendo el caldito del pescado, porque eso es lo que más necesito urgente para poder hacerme sudar, bueno, y también después voy a ir haciendo el arroz, como ustedes saben, ¿no? el que gusta arroz lo hace con arroz, ¿no? entonces vamos a empezar, manos a la obra, empezamos, ya, ¿qué vamos a hacer ahora? bueno, ya mire, ya chancé el ajos con el guión, ahora ya tengo ya listo para hacerme aderezo, ¿qué vamos a hacer ahora? lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sazonar el pescado, ahora, ¿con qué lo voy a sazonar? lo voy a sazonar con sal, con sal al gusto nada más, y luego le voy a echar también pimienta, un poco nomás de pimienta, ese es el sazón que le voy a dar al pescado, ya si mi pescado ya va a estar sazonado, ¿ya? cuando haganme sudar, va a sazonar el pescado, mientras yo voy picando mi cebolla, va sazonando con la pimienta, y listo, ¿y qué le voy a echar aquí? le voy a echar un limón, el limón yo lo reemplazo con lo que algunos me echan, una chicha de pora, o vinagre, no sé, yo lo reemplazo de esta manera, o sea, yo hago mi sudado así, con el limón, me gustaría que ustedes me hicieran para que vean qué rico sale, que no necesitamos la chicha de jora para echar este, para hacer un sudado, ya, ahí se va a ir curtiendo, ya tengo ya aquí, entonces, lo único que me falta es, ¿no? cortar este, la cebolla, de qué manera les voy a ir enseñando, les voy a ir enseñando de qué manera voy a cortar la cebolla, de esta manera, de esta manera voy a ir cortando la cebolla, así, no tan grueso, delgado, delgado nada más, de esta manera, de esa misma manera voy a picar mi tomate, voy a pegar mi pimiento, mi pimiento así más delgado, para que trate de desaparecer cuando hago, y también mi ají amarillo, de esa manera, pero ojo, el tomate sí lo vamos a tener que pelar y cortar, ¿no? de esta manera, ya mi pescado, mi caldito ya está ya cocinando, ya, entonces, haciendo esto, ya empezamos prácticamente a hacer el sudado, mientras sé, yo voy a ir haciendo mi arroz, y listo, ya tenemos casi todo listo, listo, ya tenemos todos los ingredientes picados, miren, como ustedes verán, la cebolla, el tomate, a lo larguito, también el culantro también lo he picado, acá está el pimiento, ah, ojo, he utilizado tan solo la mitad de un este, de un ají amarillo, ya, ya tenemos todo, ya puse mi también, ya está bien caliente mi aceite, vamos a empezar a hacer nuestro sudado, ya para ello también la yuca ya también está, mi caldo también está para vaciar, para hacer el sudado, listo, vamos a empezar, ¿qué se ha hecho primero? voy a echar el ajos con el guion, eso es lo que voy a hacer, voy a hacer eso, mientras va sufriendo, le voy a echar también mi, aquí mira, sol, y vamos a echar, el ají de la zona, listo, eso va a ir sufriendo, lo que pasa es que yo, lo envuelvo, yo misma hago, más en el sol, y está en el frío, entonces está, está bien, pero ahí se va a sofreír, mientras va sofriendo, y voy a echar luego, después de ello, lo que voy a echar es la cebolla, y el tomate, todo junto, todo junto, lo voy a echar, menos esto, esto se echa al final, todos estos tres de aquí, lo voy a echar junto, lo voy a revolver, junto con el, lo voy a revolver junto con el ají mirasol, ahí para que se sofría, esta de la mano, mi cebolla, ahí se van a sofreír un poquito, vamos a dejar que se sofría, hay unos, un minuto que sofría, ahí junto con el ají mirasol, ¿no? y después de ello, le vamos a echar el, tomate, tomate que va ahí después, la de la mano con el pimiento, y el ají amarillo, ahora vamos a ver cómo está, ahora vamos a echar el tomate, el pimiento con el ají, miren cómo está, cómo se va haciendo, ya lo vamos a dejar ahí, dos minutos, que se vaya cocinando, un poquito, así nada más, y listo, ya casi tenemos todo listo, ya prácticamente al último, de los dos minutos que pasen, le voy a echar el, pescado, con el caldo del pescado, y mi sal, lo sazono, al gusto, y al final ya le he hecho su, culantro, y qué rico va a salir, nuestro sudado de pescado, dos minutos, listo, ya, cocinó un poco, dos minutos, ahora qué voy a hacer, como el pescado cocina rápido, he hecho que esto cocine, dos minutos, ahora sí voy a echar, mi pescado, lo voy a echar de esta manera, y rico en el fresco, fresco, este pescado, listo, ahora qué voy a hacer, le voy a echar el caldo del, pescado, ya lo voy a apagar, como este caldo no tiene sal, pero también hay que acordarnos, que yo sazone, el pescado, solo se va a echar, un poquito, nada más de sal, así lo vamos a echar, mire qué alimento, del mismo caldo, y ya está, ahora lo voy a, qué voy a hacer, le voy a echar mi, y un poquito de, de sal, y listo, lo vamos a dejar cocinar, hay que cocine, ya, y listo, que cocine, por lo menos unos cinco minutos, cinco minutos, y ya tenemos listo nuestro sudado, porque ya está, ya está la yuca, ya también está haciendo mi arroz, y ya tenemos casi todo listo, y listo para servir, ya tenemos todo preparado, ya, listo, mire ya está, el sudado, mire qué rico, delicioso, no lo podemos hacer cocinar más, porque como ustedes sabrán, la cachema se, deshace, entonces, vamos a apagar, y vamos a servir, vamos a servir, y listo, ya tenemos terminado, nuestro sudado, de pescado, de cachema, voy a pasar a servir, listo amigos, mire cómo me salió, el sudado de pescado, qué rico, mire, qué maravilla, qué maravilla, cuánto, cuánto prácticamente, he gastado, 41 soles, para 6 personas, pero cachema, como ustedes verán, la cachema es carísima, no, bueno, a mí me ha costado 20 soles, el kilo, y tres pescados, lo he partido en la mitad, mire, me ha salido, a 6 soles, es 80 el plato, lo que, lo que, en un restaurante, cuánto te cuesta un sudado, no, te cuesta hasta 30, 40 soles, hasta, no, hasta más, pero qué, qué rico, yo se los recomiendo amigos, hacerlo en casa, como ustedes verán, no, muy nutritivo el pescado, bastante alimento, no, y, y también a la vez, muy sano, no necesita ni requiere de muchos alimentos, con su arrocito, delicioso, amigos, se los recomiendo, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, a entrar a mis grupos, me despido, hasta pronto amigos, cuídense mucho, bye, y disfruten de un sudado de pescado.